Tomo tu mano en la mía Así las firmaba él, las cartas para ella, para Olga Y en julio nos hicimos amantes Aunque no te lo creas, estoy escribiendo una obra Una obra nueva, de Chekhov Amo, y amo a ese hombre Si hubiese vivido en un lugar así, al lado de un lago Me pregunto si hubiera sido escritor Todo el mundo habla de Chekhov, Chekhov y Chekhov Ven a Moscú, cásate conmigo No puedo casarme contigo Estoy loca de celos, qué vergüenza ¿Me dejarán venir a ver a tu viejo monje? Un bebito medio alemán, le llamaremos Grise ¿Llorar? Pero si es una comedia Aún así fue glorioso La estrenamos el día que cumplía 44 años Le sacaron a la fuerza al escenario después del tercer acto La vida ha pasado Y es como si uno No la hubiese vivido